en La Negra Pop. Ayer el presidente mandó al Congreso un proyecto de ley Omnibus que había sido muy anunciado y finalmente ocurrió. ¿Qué quiere decir esto? Que mandó un proyecto con 664 artículos en 351 páginas con cambios del estilo de los que hace en el DNU, en el decreto de necesidad y urgencia, pero sobre otros temas. Reforma electoral, fórmula para los jubilados, cambios impositivos, un blanqueo, más límites a las manifestaciones, reformas en salud, en educación, en tránsito, en cultura, en turismo, en el Código Civil. En fin, es difícil ver por dónde empezar. Se llama Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. El proyecto fue entregado en mano al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por el ministro del Interior, Guillermo Francos. Lo primero que hay que decir es que quiere gobernar por decreto el presidente porque le pide al Congreso enormes superpoderes. Así que si el Congreso aprueba esta ley ómnibus, se cava su propia fosa. O sea, no va a funcionar o va a funcionar de manera muy limitada. En las primeras páginas la ley busca que se declare la emergencia pública en materia. Escuchen esto. Porque esto es lo más particular. Lo que nunca ocurrió. Que le pide facultades para todas estas tareas. Emergencia en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Y que dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo Nacional por hasta dos años más. En la práctica supone darle al presidente de la nación una importante concentración de poder durante todo su mandato prácticamente porque no tendría sentido que el Congreso sesionara en estos años a menos que sea por razones muy triviales. Y además es el propio presidente quien tendría, según propone esta ley, la facultad de extender esos superpoderes de 2025 a 2027 y gobernar por decreto durante todo el mandato. Entonces uno supone que si llega a 2025 con esos superpoderes los va a extender para todo su mandato. ¿Esto es grave? Gravísimo. O sea, venimos diciendo a partir del DNU que el presidente quiere desconocer que existen tres poderes del Estado. Bueno, ahora no solamente lo quiere desconocer sino que quiere que lo avalen. Quiere decir, che, esto ya está. Establecemos que decido yo y el Congreso descansa. Ahora, ¿cómo se puede detener esta especie de imponer una monarquía? No, bueno, hay que ver si el Congreso lo aprueba o no lo aprueba. No hay mucho más. Pero esto lo subrayo porque las reformas que pretende son muy relevantes en este proyecto de ley pero la que puede marcar la diferencia respecto de la autocracia con la que puede gobernar mi ley depende solamente de este punto sobre los superenormes poderes. Así que antes de arrancar a repasar la cantidad de cosas que propone esta ley que hace imposible debatir nada porque cambia una cantidad de temas inabarcable quiero que escuchemos lo que mi ley decía hace un par de meses nada más en uno de los debates presidenciales cuando criticaba a Patricia Bullrich que hoy es su ministra. Pero además también me gustaría saber digamos, usted habló por ejemplo de eliminar leyes por DNU o de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿Qué quiere? ¿Que esto sea una dictadura? Bueno, se ve que no le parecía bien gobernar por decreto hasta que llegó al poder. Lo digo porque está lleno de gente que dice que mi ley avisó toda la campaña lo que iba a hacer. Que mi ley no está mintiendo. Y yo a esa gente le digo que más o menos. No, porque ahora está proponiendo prácticamente cerrar el Congreso durante su gobierno. Eso no lo dijo en campaña y suena más a Venezuela que a Estados Unidos. Y capaz si lo hubiera dicho en campaña hay gente que no lo votaba. Entonces, eso de que mi ley dijo toda la verdad también lo pondría en discusión. ¿Por dónde empezar a relatar lo que propone? Hay primero varias páginas donde se trata de justificar este proyecto de ley ómnibus diciendo que el país está en una dramática situación económica y social. Lo que pasa es que, como pasa con el decreto, es difícil pensar que estos cambios que se busca hacer nos cambian la vida económica y social. O solamente, más bien la mayoría de ellos les cambia la vida a los empresarios o a los que manejan dinero. El proyecto tiene como objetivo, dice, promover la iniciativa privada y limitar la estatal. Y de ahí partimos. Pero no solamente se mete con esas cuestiones. Vamos a ir sobre algunos puntos. Insisto con que es muy difícil repasar todo pero voy a tratar de englobarlos. El superproyecto dispone la privatización de empresas públicas. Hago paréntesis para decir que quiere vender todas las empresas públicas, incluso las que nos hacen ganar plata o nos ahorran plata por su poder estratégico. YPF, Aerolíneas, Medios Públicos, Banco Nación, en fin. Y dice que esto es con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios. Eso sí lo dijo en campaña, que él considera que lo privado es lo que funciona bien y lo público no. Promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas. O sea, son profesionales si son privadas. Quiere cambiar el modo en que se conforma el Congreso. No me quiero poner en cuestiones técnicas de estos números, pero lo resumiría diciendo que quiere complicar la posibilidad de que entren minorías, de que ingresen representaciones de minorías, y trataría de facilitar que la fuerza presidencial en las próximas dos elecciones tenga más legisladores. De financia, el Instituto de Cine, de Teatro, diferentes ámbitos culturales, pone en riesgo a pequeñas librerías porque saca la obligatoriedad de precio único de los libros. Eso beneficia a las grandes cadenas que tienen más margen para esas ofertas. Busca derogar la actual Ley de Defensa de la Competencia, propone una nueva. Dice, por ejemplo, que las entradas deportivas pueden ser revendidas sin límite de las veces que puede realizarse dicha operación. O sea, no solamente se pueden revender y se pueden revender a cualquier precio, sino que los propios clubes pueden revender sus entradas. Y que el encargado de venta de entradas no podrá imponer restricciones a esa reventa. Quiero aclarar por las dudas, insistir con esto, todo lo que estamos hablando es un proyecto de ley. Por un lado, está el decreto del que venimos hablando estos días, que pasó la semana pasada, que empieza a regir hoy. Y ahora, además de eso, hay un proyecto de ley para modificar otras cosas. De eso estamos hablando. Y hay que esperar lo que diga el Congreso para que entre en vigencia. Son dos cosas distintas. El DNU entra en vigencia hoy, el Congreso, llegado el momento, puede rechazarlo o no. Y esto que estamos hablando es un gran proyecto de ley de otros temas, que no son los del decreto, otros temas. Y eso sí o sí lo tiene que aprobar el Congreso si no, no funciona. A ver, Florencia, un minuto, porque es un montón de información. Sí, es un montón. Pero esa es la idea, la verdad. Que a la larga sea tan difícil de discutir que entonces, bueno, me cae bien mi ley y me cae mal mi ley. Listo. Es tanto lo que se da en este decreto de necesidad y urgencia y en esta ley omnibus, como dicen los medios de comunicación, que uno a veces termina como medio mareado por la cantidad de información. Sí. Yo lo que noto, más allá del desglose que estás haciendo, es que hay leyes o artículos que atentan contra derechos conseguidos. Yo lo que quiero decir es que conseguir un derecho lleva años de lucha y de conciencia social que son barridos de un plumazo de un día para el otro por este tipo de artilugios políticos. A mí lo que me preocupa de lo que estás diciendo es que mi ley con esta ley omnibus se quiere atribuir condiciones que van contra la democracia. Porque la democracia son, para explicarle a la gente que capaz no entiende, poderes, ¿no? Legislativo, judicial y ejecutivo. Él quiere atribuirse condiciones de esos dos poderes. Es lo que estoy entendiendo. Claro, el presidente gobierna, no legisla. Para eso está el Congreso, para eso votamos legisladores. De hecho, en la elección de la primera vuelta, digamos, ahí elegimos legisladores y de hecho elegimos bastante más el legislador de peronistas que los otros, digo, elegimos el país. Con lo cual, el Congreso está conformado de un modo distinto de cómo está conformado el gobierno. Eso es, efectivamente, la distribución de los tres poderes. La democracia. La democracia. Ahora, también te digo esto. Una cosa es el mega decreto donde el presidente dice, che, yo para avanzar voy a resolver esto por decreto. Es cierto que muchos presidentes gobernaron decretando cosas. También es cierto que nunca hubo un decreto de esa magnitud y tratando de regir ámbitos tan distintos y tan grandes. Eso es por un lado. Eso el Congreso puede o no rechazarlo, pero no lo puede tocar. No puede meterse adentro de eso. Ahora, el proyecto de ley sí o sí lo tiene que aprobar el Congreso y ahí el Congreso puede entrar, puede decir, esto lo saco, esto no me parece. El Congreso puede ponerse de acuerdo para decir, bueno, veamos si todas estas leyes que proponen nos parecen bien, pero no nos parece bien darte estos superpoderes que nos pedís y entonces sacan ese punto. lo que pasa es que son tantos que va a ser, no sé si me ocurre a mí, que es algo que va a llevar tiempo. Por otro lado, sigo con las cuestiones de la ley Omnibus que otros artículos se proponen. Eliminar las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Igual es algo que eso lo vienen planteando varias fuerzas políticas. Quiere que sea el Poder Ejecutivo el que pueda tomar deuda extranjera sin necesidad de que lo apruebe el Congreso. Propone que los jueces, también quiero poner esto, porque por un lado habla de deuda externa y por otro lado propone que los jueces tengan que usar toga y martillo, cosa que no tiene ninguna otra explicación más que querer parecerse a esa foto de los Estados Unidos. No tiene ninguna otra explicación. En materia de seguridad se establece un régimen para la organización de manifestaciones que según el proyecto es con el fin de garantizar la libre circulación y normal desarrollo de las actividades económicas y laborales. Pero se agravan las penas para los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. Se regula el derecho a la legítima defensa. O sea, se regula que un tipo puede matar a un ladrón, por ejemplo, o dispone que los familiares de una víctima de gatillo fácil no pueden querellar al policía responsable. Me atrevería a decir que casi que se termina la idea de gatillo fácil. El policía puede hacer lo que quiera y casi que el que tiene un arma si se ve afectado por algo también puede hacer lo que quiera. Pero así como hace estos cambios medio de fondo después cambia trámites más cotidianos y casi administrativos porque da la posibilidad para los cónyuges de pedir la disolución del vínculo matrimonial con la sola presentación ante el lugar donde se casó sin necesidad de intervención judicial. Es bastante parecido igual a lo que ya existía pero quieren que sea un trámite todavía más sencillo y uno podría decir bueno ¿por qué voy a estar en contra de eso? Pasa que son tantas cosas que bueno en el caso de una ley se puede estar en contra de algunas cosas y a favor de otras en el caso del DNU insisto el Congreso no puede estar a favor de una cosa o de otra o puede pero tiene que decidir una posición u otra. Se impulsan cambios en el sistema educativo con un examen integrador al terminar la secundaria la posibilidad de que los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos de cómo se comparan con las del resto del país se permite que los profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo a la educación superior se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar o sea cobrar la educación de extranjeros no residentes bueno insisto es muy difícil de abarcar todo lo que trae cada minuto alguien mira algo con lupa y nos damos cuenta de una novedad más en este asunto pero en este caso a diferencia del decreto quiero insistir con esta idea este proyecto permite un debate en el congreso que los diputados y senadores lo tendrán que analizar en todo caso que propongan los cambios que les parezcan porque recordemos que cuando se trata el decreto en el congreso los diputados y los senadores solamente pueden aceptar el decreto como está o rechazarlo como está y en el caso de la ley no es así sino que se puede discutir y perfeccionar aunque sea enorme así que ya veremos qué pasa con las dos cosas que rigen completamente todos los ámbitos de nuestra vida pero en materias diferentes y y y y y y